Ante las diferentes circunstancias que han vivido los nicaragüenses este año, es necesario fortalecer la fe para superar las diferentes adversidades, recomiendo el pastor Alejandro Valle. La fe es parte de la vida que nos da Jesucristo. Hay un texto bíblico que nos dice en Gálatas 2.16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos dice la Biblia. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, en estos tiempos que estamos despidiendo ya este año y vamos a recibir un año nuevo, debemos de conocer de la Biblia. Leamos la Biblia porque la fe no nace así por así, sino que es por la fe de Jesucristo que nosotros somos salvos. Y la fe, que es la certeza de lo que se espera, es que nosotros los proyectos que tenemos ya los vemos realizados por la misma convicción que tenemos de lo que no se ve, como que si ya lo estamos recibiendo. Porque Nicaragua va a florecer cuando todos nosotros nos humillemos adelante de Jesucristo. Valle dijo que otra preocupación que está dentro de los hogares es la violencia intrafamiliar que se da con mayor frecuencia. Ahí está el problema de que no hay temor de Dios. Los padres dejan a los hijos que los guíen los de la calle y no los asumen ellos, algunos, ¿verdad? Porque también habemos personas responsables. Entonces, habemos personas de que no educamos a los hijos como deberíamos de educarlos, sino que los golpeamos, los amenazamos. Y todos más bien somos factores también de aumentar la violencia entre las familias. Y no debe ser así. Cuando nos guiamos por la verdad que nos deja el Señor Jesucristo en la Biblia, entonces, esta es la vara con que vamos a corregir a nuestros hijos. Si nuestros hijos incurren en falta, expliquémosle que eso no le agrada a Dios y les aprovechamos de explicarles la Biblia. Y no es al golpe, no es la vara, no es al fajazo que el niño va a desarrollar su mente y va a llevar un crecimiento sano. Porque todo eso genera, la violencia genera violencia. Noticias 12, Darlen Tellez.